¡Qué bonito es ver mi ciudad limpia! Mantenerlo así es fácil si decidimos no botar basura al piso. Una ciudad limpia es la que menos ensucia. Colaboremos todos. Así iremos con orgullo. Esta es mi ciudad, la de la Feria Gigante de América. Feria de San Sebastián. Sentirla es quererla. ¡Gracias!